¡Cabecitos! ¡Necesito su ayuda! ¡Un Enderman me robó mi zanahoria! Deja tu like y suscríbete para ayudarme a recuperarla ¡Sí! ¡Hola amigos! Bienvenidos a este nuevo video del Capitán Winky Winkoso y estoy en compañía de Bebelew. ¡Hola, hola amigos! Y vean amigos el día de hoy tenemos que pasar este puente que es 99.999 imposible. ¿Qué es que lo podemos pasar amigo? Eh sí, ya lo estoy pasando Capitán. ¡Ay no, pero espera! ¡Espérame! ¡Espérame! Aquí estoy, aquí estoy. Lo podemos pasar, mira. ¡Ah! ¡No! ¡Pero píjate bien! ¿Por qué me caí? ¡Pues por no! ¡No, pues chum! ¡Qué no chum! ¡Ay se cayó! ¡Ale, ale! ¡Aquí estoy con la gente! ¡Corre el amigo! Ya tengo que... Voy por atrás, pero no sé para dónde ir. Ya no quiero seguir la gente. ¡No! ¡No! ¡Ya estoy aquí también con los demás! ¡Vamos en grupo! ¡Oh! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí brinco! ¡Ahí brinco! ¡Sabotaje! ¡Puedo sabotar a alguien! ¡Ay no cuesta Robo! ¡Cuesta Robo! ¡Tú puedes Capitán! ¡Ay mantente! ¡Yo voy avanzando! ¡Mírame! ¡Aquí estoy! ¡Pero de aquí no quieren avanzar! ¡Ay avanzaron! ¡Ay! ¡No sé si sacrificarme! ¡Quiero acercarte! ¡No! ¡No! ¡Con cuidado! ¡No! ¡No puede ser! ¡Estoy acá atrás! ¡Mírame Capitán! ¡Ah sí te veo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Por ejemplo! ¡Me la voy a jugar por los de aquí! ¡Va menos! ¡No! ¡No lo hagas Capitán! ¡A ver sea suerte! ¡Se sacrificó él! ¡Ja ja 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 ja! ¡Ja ja 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 ja! ¡Vamos bien! ¡No te veo! ¿Dónde estás? ¡No te veo! ¡Aquí voy! Se sacrificó una que se llamaba Mami ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Tengo miedo Winky! ¡Tengo miedo! ¡Pero ya no avanzan! ¡Tengo que avanzar amigo! ¡Me sacrificaré! ¡Avancha! ¡Me sacrificaré! ¡No! ¡Aquí también! ¡No! ¡Nos caímos! ¡Sí nos caímos! ¡Pero ahora sí hay que ir! ¡Unidos! ¡Jamás serán venchidos! ¡Ay no! ¡Sí no era! ¡No era! ¡No! ¡Winky no! ¡Le esperaré! ¡Te esperaré! ¡Ahí va! ¡Ese es el logo de izquierda! ¡Ezquierda! ¡Luego derecho! ¡Luego derecha! ¡Y luego derecho! ¡Luego derecho! ¡Luego izquierda! ¡Y luego mi otra izquierda! ¡Que es acá! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Es por aquí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es por aquí! ¡Mira! 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 ¡Aquí hay muchos! ¡Sí, síganlo, síganlo! ¡Vamos a dejar que nos dejen pasar! ¡Vamos! ¿Quieres que me sacrifique, Capitán? ¡No, no, no! ¡Esperate! ¡Ahorita sacrifica uno! ¡Mira, mira, míralo! ¡Ahí está! ¡Se sacrificó! ¡Se sacrificó, que no! ¡Losotros tenemos que ser el equipo que lo sacrifica! ¡Sí! ¡Tenemos que llegar al final porque esto es muy imposible! ¡Ahí está! ¡Se cayó uno! ¡Uy! ¡Dájale, brícale! ¡No! ¡No! ¡No era para el otro lado! ¡No, beso! ¡No, beso! ¡Resiste, resiste! ¡Voy yendo! ¡Voy en el camino hacia allá! ¿Estás seguro? Izquierda, derecha, derecha, luego derecha, luego derecho, luego izquierda, luego derecha. ¡Sí! ¡Estoy muy cerca! ¡Ahora pasamos! Izquierda, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha. ¡Ah, llegaste! ¡Ah! ¡Ah, llegaste a un fire! ¡Sí! ¡Estoy para derecha, capitán! ¡Mira, mira! ¡Este es hacker! ¡Este es hacker! ¡Este siempre pacha! ¡Sí! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡Qué! ¡Hay que seguir al hacker! ¡Mira, mira! ¡Ah! ¡No! ¡Ya se cayó el hacker! ¡No, pachas! ¡Nuestro hacker! ¡No! ¡Ya afuera, ya afuera! ¡Todos los de allá ya van a pachar! ¡Están a nada! ¡Si ves arriba la barrita de arriba! ¡Ahí se ve cuánto les falta! ¡Es verdad! ¡A ver, deja activarla! ¡Ahí están! ¡Uy, nos falta un montón! ¡Corre, corre! ¡No, me caigo! ¡No! ¡Pero bríncale bien! ¡Voy a poder revivir ahí, capitán! ¡Aquí! ¡Ya sabes el camino para allá! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ah! ¡No! ¡No me lo sé! ¡Dímelo, dímelo! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Izquierda, izquierda! ¡Izquierda! ¡Ah! ¡No! ¡No me lo sé! ¡No! ¡Perdón! 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 ¡Tengo mal la memoria! ¡No puede echar mi dinero! ¡Mi chauroch! ¡No! ¡No nos comenten! ¡F por los Robux! ¡No, no, no! ¡No puede echar mi Robux! ¡Tengo miedo! ¡Amigo! ¡Tengo miedo yo! ¡Derecha! ¡No! ¡No! ¡Voy, voy otra vez, capitán! ¡Ya se cayó otra vez! ¡Ese es hacker! ¡Hay una que se llama Victorious! ¡No! ¡No! ¡Victorious! ¡Sí, Victorious! ¡Es hacker! ¡¿En serio? ¡Sí! ¡Está hackeando! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya que se alcanzamos a los otros! ¡Várenle, várenle! ¡Voy, voy yendo! ¡Vamos chabanchando! ¡Es muy difícil! ¡Estoy muy atorado! ¡Aquí ya no quieren lamentarse! ¡Ya no se quieren lamentar, amigo! ¡Ah, se aventó uno! ¡Listo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pues aquí ya no saltan! ¡Quiero que sí me alcanzan! ¡No, se murió! ¡Se murió el hacker! ¡No! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Mírame, mírame cómo lo voy consiguiendo, capitán! ¡Ahí te veo, ahí te veo! ¡Vamos un puño muy pequeño! ¡No, pues! ¡Y creo que todas son niñas! ¡Estoy rodeada de niñas! ¡No! ¡Nosotros estamos muy cerca, amigo! ¡Pero, pues no quieren avanzar ya! ¡Oh, se sacrificó uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se alcanzan los de allá, capitán! ¡Mira qué movimientos están haciendo ellos! ¡Los de enfrente! ¡Es verdad! ¡Es que tampoco se mueven enfrente, amigo! ¡Vamos, tú puedes! ¡Ya te veo! ¡Te veo cerquita! ¿Me ves? ¡Mírame en la barrita! ¡Ahí estoy! ¡Soy de los primeros! ¡Sí, ahí ve tu pelito! ¡Ech, mi pelito! ¡Ahí vienen muchos! ¡Aquí se va a concretar! ¡El que se aviente! ¡Yo no me voy a aventar! ¡Yo quiero ir con mi amigo, capitán! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Soy poderoso! ¡Ya casi nos alcanzan! ¡Ya casi nos alcanzan! ¡Ahí voy, ahí voy! ¡Ay! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Ahí estamos avanzando! ¡Ah, se cayó ese! ¡Ya casi alcanzamos a los otros! ¿En serio? ¡Sí! ¡Ay! ¡No puede echar! ¡Hay uno que es dorado! ¡Y él sabe por dónde ir! ¡Él es hacker! ¡Sí, capitán! ¡Recuérdalo! ¡Recuérdalo! ¡Uy, no sé si sacrificarme! ¡No lo eché, no lo eché! ¡Ya casi llego, amigo! ¡Ya veo la meta! ¡No puede echar! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡No te preocupes! ¡Ya llegué a ganar por ti, amigo! ¡Ya solo quedamos 4, 5! ¡Quedamos 5! ¡Voy a brincar, voy a brincar, voy a brincar! ¡O no sé si brincar! ¡No lo eché, no lo eché! ¡Voy a brincar, lo haré! ¡Oh! ¡Ah! ¡Caí! ¡No, no me digas eso, amigo! ¡Uy, se cayó! Pero, güey, hubiera comprado una vida hace un rato donde no me caí. A ver. ¡Ah, sí, te veo, te veo, te veo! ¡Es revivir! ¡Oye, y en eso de sabotaje, para qué es lo de sabotaje? ¡Para aventar, Lodge! ¡Ah! ¡Ya no quieren pasar de aquí, amigo! ¡Ya no! ¡Sabotea, Lodge! ¡Sabotea, Lodge! ¡No tengo dinero! ¡Soy pobre! ¡No, pues! ¡Tengo miedo, tengo miedo! ¡Solo quedan 4 aquí conmigo! ¡Voy a brincar aquí enfrente! ¡Ya aquí no vas! ¡No! ¡Ya vi cómo te caíste! ¡Oh! ¡Ya estamos alcanzando a los otros! ¡Ya los alcanzamos! ¡Muy bien, muy bien, Capitán! ¡Tú puedes! ¡Estoy casi en la cima! ¡Avientense, amigos! ¡Ya quiero terminar esto! ¡Veo el cofre del tesoro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú puedes, Capitán! ¡Ay, vamos! ¡Es que me quiero arriesgar, pero no sé! ¡Me da miedo! ¡Qué tal si pierdo, amigo! ¡Tú puedes! ¡Arriesgate lo suficiente! ¿Tú por dónde vienes? ¡Voy por atrás! ¡Voy por atrás! ¡Voy algo lejos, Capitán! ¡Eres tú! ¡El que conseguirá la victoria en este día! ¡No quieren avanzar, amigo! ¡Oh! ¡Avanzó, avanzó! ¡Oh! ¡Avanzamos otro bloquecito, amigos! ¡Ay, ay, ay! ¡No puedes! ¡No puedes, Capitán de Hachi! ¡Es que me da miedo! ¡Siento que no lo voy a lograr si me aviento! ¡No, no, 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 no! ¡No lo hagas! ¡Es que ya nadie avanza todos si quedan aquí paraditos! ¡Yo voy en la mitad! ¡Yo me quedaré aquí y ya no avanzaré! ¡Porque si te avientas, pierdes! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, estamos avanzando, estamos avanzando! ¡Tengo miedo! ¡Ya está llegando más gente, bebé! ¡Vamos, Capitán, tú puedes! ¡Ya no te veo! ¿Eres ese que está ahí paradito, solito? ¡No, estoy muy atrás! ¡Estoy en la mitad! ¡Ya no quieren avanzar! ¡Quedan cuatro espejos, bebé! ¡Cuatro! ¡No, esto no termina! ¡Ay, ay! ¡Nos faltan dos! ¡No más dos! ¡Ay, nos falta uno! ¡Uno! ¡Ay, ganamos! ¡Me gané! ¡Ganaste muy bien, Capitán! ¡Sí! ¡Sí, gané! ¡Tengo mucho, pero mucho dinero! ¡Ya! ¡Esto va por ti, bebé! ¡Muy bien, Capitán! ¡Eres poderoso! ¡No me deja entrar! ¡Oh! ¡Entré a una habitación! ¡Es la habitación de los ganadores! ¡La habitación de los más poderosos! ¡Sí! ¡Y, bebecitos! ¡Ha sido todo por este video! ¡Logramos! ¡Cumplir la meta! ¡Logramos la meta! ¡Muy, pero muy difícil! ¡No olviden de perderte por los canales de mis amigos! ¡Y nos vemos en otro video! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡rologramos! ¡No, no albo! ¡Oh! ¡No! 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 Gracias.